En este lienzo Trasmaría la sensación De ser el viento y nunca caer Aguacero Adornado con el sol Calienta lento nuestros pies Y si fuera por mí Me encarnaría en un ave Para soñar alcanzarte Saciaría en ti toda esa sed Como a la orilla tan fría Que a orgullo irá a tu piel Ser cristalina Desvanecerme como un rayo de luz Y ser el cielo al atardecer Sinfonía Ver mil frecuencias de atravesar Toda la existencia a nuestros pies Y si fuera por mí Me encarnaría en un ave Para soñar alcanzarte Saciaría en ti toda esa sed Como a la orilla tan fría Que a orgullo irá a tu piel Que a orgullo irá a tu piel Pueblo irá a tu piel Y en este lugar A orgullo irá a tu piel Que a orgullo irá a tu piel Y en este lugar Pero no te quince Que a orgullo irá a tu piel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.